El teléfono móvil. Hoy en día necesitamos el teléfono para todo. Mirar una ubicación, traducir un idioma, inmortalizar algún momento, estar 24 horas conectadas a nuestra gente y un sinfín de necesidades, entre comillas. Y por otro lado, las redes sociales. Entretenimiento, comparación, diversión... Puede que a veces sí y otras no. Puede ser tu salida a muchos de tus pensamientos, pero a la vez puede ser muy tóxico. Acabo de decidir en este instante que mi próximo reto 100 horas va a ser estar sin teléfono móvil. Si lo sé, lo sé. ¿Qué estás haciendo, Gigi? Pues mira, la verdad, que es que os diga la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Estaba intentando trabajar y el móvil te reto, Titi, Titi. Lo miro, me quedo un rato. Me empiezo a trabajar otra vez, Titi. Que si mi amiga me ha mandado una cosa guay, me lo pongo a ver. De repente, aparezco en TikTok y es como... ¿Cuántas horas perdidas con el teléfono móvil? No puede ser. Así que, ella se quiere volver productiva. Pues yo creo que la mejor manera, ahora que he empezado con los retos 100 horas, desprenderme del móvil. No puedo más. Necesito trabajar en YouTube, en Instagram, en TikTok. Por cierto, si no me sigues, ahí están todas. Así que, comenzamos este reto. Esta es la última vez que me veis con el móvil. Un momento que miro Instagram y me hago una foto. Última foto. ¡Hasta el domingo! Te echaré de meros. En un lugar seguro. ¡Ajá! Oye Siri, quita todas las alarmas. Ok. ¡Let's go! ¿Y ahora qué hago? No hay mejor distracción que ponerse a hacer una rica receta de cocina. Me voy con Andorra y es que no se me seca la ropa. Tengo que colgar todo esto y no hace... ¡Ay! Y no tengo secador. Ah, en fin. Pasé toda la tarde haciendo cosas en casa. Yo necesitaba entretenerme. Y esta vez es la primera desde hace muchos meses que voy a hacer crepes. Con leche de coco y harina sin gluten. Mirad así. Me he hecho azúcar. Claro, leche de coco y sin azúcar. Oh my God. Vaya crepes me he hecho. Chocolate y coco. Como otro y paro. Esto está riquísimo. ¡Ah! Como quema. Creo que luego voy a tener serios problemas para ir al lavabo porque no debería de comerme esto. La gente que está siguiendo mi enfermedad del hígado lo sabe. Pero por eso es sin gluten. Ay, te amo. Pero ya me está empezando a doler la barriga. Te quiero. Te quiero. Hacía tiempo que no me veis comer así, ¿eh? Creo que me había planteado todas las situaciones sin móvil menos esta. ¿Qué hacemos sin móvil? Encima yo tardo mucho aquí. Estar grabando mi estar sin móvil es igual a no poder ir al lavabo. ¿Qué hago? Yo creo que los lavabos necesitan modernizarse. Necesitamos pantallas por aquí o algo para distraernos. Agua, Bécil, Oleate, Glycerin, Ecilio X, Palmitate, Célic, Alcohol, Ciratate, Butirose, Perú. ¡Oh, my God! ¡Esto es lo peor de todo! Necesitaba no tentar a la suerte, no coger el móvil. Así que hice lo que más me gusta en el mundo. ¡Irme de compras! Y mirar cositas para el hogar que me encantan. Y adivinad, ya estaba puesto lo de Navidad. No os voy a mentir, estuve más de dos horas fuera de casa mirando ropa, tiendas, decoración. Me tomé un té en Starbucks. Ya no sabía qué hacer. El primer día está siendo bien, supongo. No me estoy acordando mucho del móvil. Voy a hacer la compra. Vengo de Pilates, he ido a un poquito de compras, al Zara Home. Me he ido porque no quiero gastar. Voy a comprarme la cena. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ese es mi motor, confiar en mí misma. Me he dejado la cartera. Ah, no, está aquí. ¿Y el tarjeto? ¿What? Ay, está aquí. Un poquito de pescadito, ¿no? Para esta noche. Y unos palomitos para ver una peli. Soy feliz haciendo la compra y comprando mi ibérico. Amor, ¿me puedes dejar? Un momentito mi móvil. No te lo puedo dejar. Solo es para poner la alarma para mañana. Actualmente soy tu manager. Te llevo todas las cuentas. WhatsApp, Gmail, TikTok, Instagram. No puedes ver nada. Tú no puedes móvil. Ay, el primer día está siendo un poco... No, pon la alarma. Y oye Siri. Oye Siri, despierta a mí a las 8. ¿Ya? La alarma configurada a las 8. Ah. ¿Y ahora? No, a ver un momento. ¿Tú te acuerdas que te dijo Nutricionista? Oscar, un segundo. Que no hay pantallas, que no hay ni tele. Escúchame. Oscar. Que por la noche tenemos que hablar o tenemos que contarnos cuentos, chistes o... Hacer el amor. Pues, ¿a qué esperas? No. Oscar, déjame un momento el móvil. Que no hay móvil. Por favor, déjame un momento. Venga, va, túmbate. Que me está picando todo el cuerpo. Que te tumbes. ¿Cómo pasa? No me puedo ir a dormir sin mirar las estadísticas de YouTube. Pero escúchame, que yo te quiero hacer... Déjamelas ver de lejos. Que no te las puede ver, que te tumbes ya. ¿Qué es el trabajo, Oscar? Eso no entraba en el contrato. Pues ves a ver el ordenador. Si vas al ordenador significa que no está muy bien. Tú, mate, hazlo. Ahora vengo. ¿Dónde vas? Un momento. Escúchame, estás enferma. Oscar, déjame tu móvil. ¿Qué pares? Déjame el tuyo. Tienes dos. ¿Qué pares ya? Déjame tu móvil. ¿Qué pares? Por favor, Oscar, déjamelo a ver. Solo un segundo. ¿Qué pares? ¿Qué tienes, un amante? No. Infiel. ¿Qué quieres ver tanto el móvil? Me has llamado infiel. ¿Por qué quieres ver tanto el móvil? ¿Sabes que las únicas parejas que se separan y que viven juntas son las infelices? Y tú y yo somos amor eterno toda la vida. Estamos juntos. Vivimos juntos. Pues eso es lo bonito. Que una relación no se separe nunca. Te amo. Pues deja el móvil. No, no, déjame. Por favor, no, no, no. ¿Qué haces? Amor, tengo unas cosas que contarte. La primera. He vuelto a retomar mis relojes analógicos. Porque como no sé qué hora es en ningún momento. Y mis zapatillas. Y la segunda. ¿Qué hay de sorpresa? La sorpresa. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, ¿sabes qué? Me estoy aburriendo mucho sin móvil. ¿No lo puedes dar ya? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Seguro que quieres saberlo? Sí. ¿Vamos a desayunar? Sí. Un bocata. Enhoro. Un lomo con queso. Voy a comprarte lo que quieras. ¿Todo lo que yo quiera? Todo lo que quieras. Eres un cerdo, tío. Ensíñalo. Ensíñalo. ¿Cómo eres tan cerdo? Mira, me voy a poner a conducir yo. Porque como no tengo móvil y no puedo hacer de coffee, de música ni nada. Lo va a ser Oscarito. ¿Estás preparado para la sorpresa? No, tengo sueño. Y no sé por qué debemos quedarnos en bocata del lomo con coche. Venga, va. Ya verás que viene. Son al 9. Ya verás que viene. Un sábado. Amor, son las 9 y media. ¿Y quién son? Es momento ya de irse. Mira qué guapa voy. Oye, para Halloween hacemos algo. Me escapé de mi mujer. Amor. ¿Qué? Mira, ¿dónde te he traído, Oscarito? Un bocata. Un bocata, sí, sí. Ya verás que rico el bocata. A ver, Che, ¿dónde me has traído? Yo tengo un sitio en el que puedo comerte todo, mira. Pero entonces, escúchame, el regalo no era para mí, era para ti. Bueno, Oscarito, espérate que aún hay muchas sorpresas. ¿Cómo que hay muchas sorpresas? Hombre, esto no acaba de bien. A ver, a ver, un té negro. Sí, nunca me he tomado un té negro. Es amarillo. Se han engañado, güey. A ver, el paneller sense gluten. Hostia, piñones, no sé si pueden. Sí que puedes. Es rico, ¿eh? Muy bueno. Me han cogido un paneller. Un té negro. Y un musterrado. Y un cruzán. No, sabe a limón. Ahora voy a probar cruzán. Está rico. Tienes que probarlo. Como un cruzán normal. Este es el mejor día de mi vida, Oscar. Tú y yo en una cafetería desayunando a las 9 de la mañana. Un sábado. Un sábado. Escúchame, espectaculares. El chocolate sale desde el bollicabe antes. Mirad, no puedo comer todo ese queso. Este pan, sí. Tampoco me tuve que pasar comiendo harina. Porque me han dicho que no beba mucha harina. ¿Qué? ¿Ya ha ganado? Siempre igual. Oscar, es que me aburro sin móvil. No me puedes tener sin móvil, gasto. Sí, a ver, no gastas. Me comes la cabeza para que te compre cosas. Gasto yo, no tú. Oscarito está enfadado porque le estoy viendo. Mirad la cara que lleva. ¿Qué? ¿No te hace gracia? Está súper enfadado porque le quiero llevar a un sitio más. Y encima me va llevando todo. Oscarito, te amo. No, no te vas llevando todo. Lleva lo que has comprado él. Bueno, pues sí, se muere. Porque tú no has comprado nada. Tú eres muy lista. Yo la compro, me duele para los dos. Es que, gente, no puedo estar sin móvil. O sea, necesito comprar. No tengo distracción. Me encanta ir de compras, comprar de todo. Acabamos de tener el día perfecto, Oscarito. Compras tú y yo. ¿Qué más? ¿Qué más? Me encanta irnos a comer afuera, pero ya sé que me vas a decir que no. Pero es que me aburro mucho en casa. He tenido un día tan bueno, una mañana tan bonita, sin móvil, sin redes sociales de las que rayarme. Porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando paso mucho tiempo con el móvil, mi mente empieza a pensar cosas que yo en realidad no quiero pensar. Pero la mente está mala a veces pensando en plan, eh, te ha dejado de seguir no sé quién. O yo qué sé, cualquier tontería. O, buah, este comentario me ha afectado. Y ¿sabes qué pasa? Que estoy viendo que estar sin móvil, estoy más feliz. Estoy súper feliz. No entiendo. Lo único que sí que he hecho de menos, muchas cosas. Como por ejemplo, alguna receta. ¿De dónde miro yo las recetas? Pues me tengo que ir al ordenador, porque el ordenador, recuerdo, sí que lo miro porque tengo que trabajar. No puedo estar sin trabajar. No utilizo el WhatsApp porque el WhatsApp lo tengo en el ordenador. O sea que solo cuando trabajo, utilizo WhatsApp. Y eso es genial, porque nadie te molesta. No hace nada, hacía un sol, hacía un sol increíble. Por cierto, me aburría mucho ayer. Yo creo que fue uno de los días más productivos de mi vida porque no sabía qué hacer. Así que volví a reestructurar mi estantería. No paro de cambiarla. O sea, no sé cuántas veces en este canal he cambiado la estantería y las que faltan. Que por cierto, yo creo que ahora está mucho más mona porque tiene menos cositas. Fabuloso. Y esto es de las niñas del campamento que me regalaron, que no lo encontraba. Y por fin lo puse en mi casita que con los colores y todo queda genial. ¡Lo productiva que soy sin móvil! Fregar es una de las cosas que más pereza me da hacer en mi día a día. Frego muy poco. La verdad, a lo mejor una o dos veces al menos. Ya está. A ver... ¡Guau! Y yo... Ahí está mi verdurita. Llevo hechas en menos de 24 horas, 4 lavadoras. Es tiempo para todo. Estás siendo la mujer más productiva del mundo. Ella se acaba a la calle. Has estado conmigo por la mañana. Me has hecho pollo al rostido. ¡Guau! ¡Ah! No sé qué hacer más. Tengo todo el día por delante. Momento legendario en el canal. Aviso. Voy a tomar café desde... ¿Os acordáis cuando me puse enferma? Que bueno, tenéis de vídeos de cuando yo enfermé. O sea, poco a poco fui enfermando en el canal. Hasta que hice una compra de 200 euros. Estuve con nutricionistas. Me puse bien de... De todo. Y claro, la nutricionista me dijo que una semana o dos aguantase sin tomar café. Pero este es el momento de tomar café. Estoy... Estoy muy emocionada, ¿eh? No sabéis lo que me gusta a mí el café. Adoro el café por las mañanas. Desde septiembre, mitad de septiembre, que no tomo café. Uf, estoy nerviosa y todo, ¿eh? Se tiene que menear. ¡Oh, Dios! El sabor amargo del café. Lo he echado de menaza. Bueno, espero que me afecte la cafeína. Porque me voy a poner a trabajar todo el santo día. O sea, no puedo estar sin móvil. Pero puedo trabajar. ¡Ja! ¿Sabéis que nunca en mi vida había salido y ahora sí? ¡Guay! Esto parece una discoteca. Estoy súper aburrida, tío. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¡Ay, por cierto! Bueno, perdón por mi discotequeo. Pero no he acordado de deciros que me he comprado un croma. Que aquí puedo hacer cosas súper guays. Y que es súper sencillo. Me costó en Amazon. Bueno, le costó a mi padre porque me lo ha regalado él. 150 euros y yo pensaba que era mucho más caro. Pero lo mejor es esto, que subes, bajas... Al revés. Súper cómodo para grabar. Gracias. Se hizo la luz. Tengo que salir de casa. De verdad. Llevo no sé cuánto rato en el ordenador. Me pica la cabeza. Necesito distracción. Halloween es dentro de poco. Oye, pero gordo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo eres tan guapo? ¿Os había dicho alguna vez que adoro grabar con la cámara de cuarentena? Voy a ir a hacer un PP. Creo que el peor momento del día. Ir al lavabo. He conseguido ir al lavabo cada día. Me aburro. No es que me aburra. Es que tengo muchas horas. Y por cierto, me aburría hoy tanto que he colgado aquí el cuadro. Yo adoro cómo queda y que una luz caiga sobre un cuadro. ¿Qué opinas? Mi vida es un show. No tenía nada planeado, pero no encontraba las llaves de casa. Entonces he ido al WhatsApp del ordenador. Le he dicho a Oscarito, ¿dónde están las llaves de casa que no puedo salir? Pues a adivinar dónde estoy. No he podido ir a comprar a ningún lado. No he ido a China. No he ido a comprar papel. Llevo una hora buscando las llaves de casa. No he podido salir. Yo me voy a tirar de los pelos ya. O sea, hoy está siendo muy duro. Me tira atrapada todo el rato el ordenador. O sea, hoy me está pudiendo de coger el móvil. Está ahí arriba. Está ahí mi móvil. No sé qué hacer con tanto tiempo libre, tío. No sé qué hacer. Yo me voy a volver loca. Ha tardado tanto, Oscarito, que me ha dado tiempo a volverme a rizar el pelo. A ponerme este toque, por cierto. Me lo compré nuevo en Stradivarius. Pantalones de Bershka. Mini blazer del Zara. Me encantan estas mini blazers que ahora se llevan. Oye, ¿dónde está el cinturón? Esto para todo sienta genial, pero... Y se me ha roto el bolsillo. Acabo de encontrar un gorrito. Qué ganas de que sea la temporada de llevar... Sí, pero así no. Me han traído el gorri aquí y no me puedo tomar nada. Pero a Oscar le invitan porque ha ganado una apuesta. Y le van a invitar a él, a tu show, a venir con todo. Si hoy no se da cuenta, Oscar... Sé que estoy en reto. Quiero mirar solo las estadísticas... Déjame ver solo lo que tú estás viendo. No quiero. ¡Quiero entretenimiento! Pues te pones una peli. Te como la teta. No, para. Chumil, déjame ver las estadísticas de YouTube. ¿Qué ves, Adilla, con las estadísticas de YouTube? Ya no te pregunto nada. Pero si ya se has mirado hace cinco minutos en el ordenador. ¿Os podéis creer que me he levantado hoy sin alarma? Eso es increíble, ¿eh? No he hecho de... A ver, sí que he hecho de menos. Sí que he hecho de menos el móvil. Mi madre, seguramente se está preguntando todo el rato. ¿Qué por qué no le contesto? Porque es muy pesada y siempre me habla. ¡Oh, he empezado ese día! Tercer día, ya no sé cuántas horas llevo. Ahora mismo será las seis y media, siete de la mañana. Como no lo puedo mirar, pues me jodo. Me tengo que ir a almorzar y a trabajar. Mi desayuno de siempre de ahora. ¡Gym! ¿Ya? Sí. Ya hoy tengo mucha peina. Vale. Pero porque no me tengo que tomar muchas cosas. De gimnasio. Aquí cada loco con su tema. Un bol de yogur de coco con papaya o uvas. Está muy rica la uva con el coco. Chobate negro, 85%. Estuve todo el día trabajando. No hice nada más que trabajar y trabajar, arreglar otra vez la casa. La verdad que el día estaba siendo súper triste y no quise grabar. No tenía muchos ánimos, así que lo único que hice fue ver la tele mucho rato, cambiar a Timmy, hacerme la cena, hacerme una skin care y poco más. Fue un día realmente triste. No podía hablar con nadie. Oscar se fue a trabajar todo el día afuera y apenas lo vi. Tenía que cambiar el chip. Ese día me fui muy pronto a dormir y al día siguiente sería otro día. Pero bueno, Choy, que bien te he despertado hoy. ¿Cuándo estás? Buenos días. Venga, siéntate. ¿No tienes móvil? No. Muy bien. Estás aprendiendo. Sí. A convivir sin teléfono. Y se vive muy bien. Sí. Sí, porque tú te has levantado y ya te he visto que te has puesto a mirar el móvil, el teléfono. Y eso ya te corroe. Vivimos en un mundo enfermo. Sí. Por eso, si vamos, hoy vamos tú y yo a hacer cosas que hacía tiempo que no hacíamos. Sí, hombre, ¿qué vamos a hacer hoy? Salir a la calle y a disfrutar. ¿Qué domingo? Ya, ¿no? Como es un día muy bonito contigo y vivo y no puedo mirar el móvil, no puedo hacer nada. Vamos a ver un picnic. Día de picnic. Amor, te tienes que ir al hospital. Y estoy más jodido que jodidini. Es que en Andorra hace mucho frío. Estamos ahora mismo a tres grados. A tres gradazos. Y hace un frío que mata pingüinos. Y no pajorecitos. Mira mi sombra de hoy. Es que tengo tanto tiempo libre que puedo hacer de todo. ¿Me das mi móvil un momento? No. No lo tengo. En casa. ¿En serio? ¿Y cómo me hago fotos? ¿No me van a hacer fotos? Oye. ¡Guau! ¡Mira esta! ¡Guau! No vamos a poder ir. Creo que no vamos a poder entrar al parque porque no sabía yo que había una fría tan grande aquí. Escúchame, pero así está todo bien. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Mira, estoy lleno de cosita. El río. Mira, mira cómo está el parque lleno. ¡No! Dios, amor, mira. Compra oliva. ¡Guau! Mira. ¡Guau! ¿Has visto cómo te tenías que levantar un... ¿Sabes que esto es lo que me ha dicho? ¡Buen día! No, gracias. ¡Minganiza! No, no, no podemos entrar al parque. Yo quiero ver los quesos. Dice Oscar, me encantan tus ideas porque nunca se hacen y yo, ¿es verdad? Es que lo que tenía ahí el programado no lo hice. Se pagan cosas especiales y nuevas. Oscar, mira, eres tú. Eres igual. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Pues al final hemos acampado. Hemos acampado. Este es mío porque lleva... ¡Guau! Un grab de tomate, pollo... Sí, este es mío. Este es el básico. Y Oscarito se ha pedido uno. Estoy salivando ya. Y Oscarito se ha pedido... Pero qué diferencia hay entre el tuyo y el mío. Ah, no, sí. Y tú, esto lleva queso. Ah. Oscarito nunca ha venido de picnic así. Buah, tienes hambre, ¿eh? Oye, dime la verdad. ¿Es mucho mejor venirse un domingo que estar en casa aburridos? ¡Qué rico! ¿Te gusta el plan de hoy? Y sin móviles. Alrededor de Andorra. Esto es el mejor día de mi vida. Como no he puesto nada durante el día de hoy, que ha sido recoger de vez toda la casa, he traído Oscarito al final. Y estamos solos. Creo que es que son las 6 de la tarde. Mira. ¿Y Oscarito? ¿Y Oscarito? ¿Corn? ¿O corn? ¿Pocacola y yo agüita? ¿O corn? ¿Tinsalados o dulces? Yo soy team salados y Oscarito es dulce. Así que lo mezclamos. ¿Híbrido? Híbrido. Ay, Oscarito, no te lo he dicho. Pero Oscarito me ha hecho otro regalito. Es el mejor hombre del mundo, ¿eh? O sea, nunca había tenido un hombre al lado más bonito que tú. Y tengo estos ojos y esta cara de cansada porque es que de verdad no paro de trabajar, no paro de limpiar porque es que no puedo tocar el mal. Yo iba a ser dado de casa. Por la mañana y por la tarde, ¿eh? Y vamos a ver ahora mismo. ¿Cómo es? Una película de tres horas sin él. Nos han dicho que son tres horas y media de película. Así que no soy de la película. Los asesinos de la luna. La peli muy chula. Y ahora, una pizza. Gente, estoy empezando a poder comer bien. No me lo creo. Bueno, a comer bien, a comer de todo. A comer mal. ¿Sabes qué? Mañana voy a cambiar de oficio. Me he hartado del móvil. Quiero ser fotógrafa. Vas a dejar YouTube. Que no sé. A lo mejor. Quiero ser fotógrafa. Hoy he cogido una cámara y he dicho... ¿Cómo eres tan bueno? Cosas que no hago hace tiempo porque el móvil nos corroe. Ir a caminar a las 7 de la mañana. Sí, son las 7.50. Estoy tan contenta que le voy a comprar un bocadillo a Oscar mientras paseo. Un bocadillo de lomo con queso que seguro que le hace feliz. El día 9 es nuestro aniversario y quería hacerlo un regalo. Y es que no quiero que vea este vídeo, entonces no lo voy a decir para mí. Lo que digo lo cumplo. El bocadillo de mi marido. Bocadillo de lomo con queso. De lomo con queso. Y yo he fotógrafa. Voy a mi primer shooting a ver qué tal. Estoy nervioso, Oscarito. ¿Te imaginas qué cambio de profesión? Yo llevo 4 años en YouTube. ¿Qué opinarás, gente? ¿Me voy de YouTube? De YouTube. De YouTube. ¡No! Pero me apetecía hacer la bromics. Pero que no, que me voy a hacer fotos. ¡Adiós, me matas! Es que ¿sabes qué pasa? Que estar tanto rato sin móvil me hace pensar. En la de cosas que podemos hacer y no estar constantemente haciendo solo una. ¿Por qué me voy a conformar en tener solo un empleo? Las últimas horas las dediqué a leer este libro nuevo, a jugar un poquito a juegos de mesa y a hacerme un té. Comí y ya no quedaba nada para recuperar mi teléfono. Ha llegado la hora. ¿Qué hora? La hora de que te devuelva el teléfono. ¡Mi teléfono! ¿Dónde lo has cogido? A ver. ¡Ah! Las 2 y 39. Nada, que no lo quiero. ¿Por qué? ¿Tú sabes a mí que es esta sin móvil? ¡Ay, es el teléfono! ¿Yo qué voy a querer? ¿Pero cómo lo vas a querer el teléfono si ya tienes tu hora? Que me da igual que sea mi hora. Mi hora es analógica a partir de hoy. ¿Entonces qué hago? ¿Te lo quito de la tarifa? ¿No? Por supuesto. ¿No quieres teléfono? ¿No quieres que te llamen? No, no quiero. Se lleve muy bien sin tener que escuchar a mi madre, a mi padre. ¿De más? Claro que no lo quieres. ¿Qué es? ¿Qué? Teniendo un manager 24 horas que responde a tus mensajes, ¿cómo lo vas a querer? Pues claro que no. ¿Quién juega la caja? Bueno, claro, pues me pagas. ¿Y qué te pago? Hombre, me pagas por hacerte manager 24-7 con tu teléfono que respondo yo todo. ¿Quieres que jugamos a esto que es nuevo? ¿Es hacer bolas gigantes? No. ¿O quieres que jugamos a las cartas? No quiero jugar a nada, yo trabajo. Amor, es entretenimiento de los años 2000. Tengo que mirar tu móvil. Que me da igual que no quiero ser youtuber ni influencer. Lo entiendes. Y las stories de Instagram, ¿quién las va a hacer ahora? Yo también, te grabo. Hola chicos, hoy estamos aquí jugando un poco a las cartitas porque Gisela ya no quiere. Yo no quiero, tío. Porque Gisela no quiere hacer stories. Es que no me entiendes. ¿Entonces jugamos a la boca a las cartas o a la que jugamos? Vale, jugamos a... No, que no puedo jugar. ¿Por qué no puedes jugar conmigo? No puedo. Queremos que te de rato juntos. Él no quiere trabajar. ¿Cómo es el cartel? Amor, de acá. Él solo sabe trabajar. Quiero dejar a YouTube. Quiero vivir. Quiero ser feliz. Quiero sentir el universo. ¡Sobre mí! Amor, la naturaleza. ¡Vamos a adoptar un perro! ¡Vamos a adoptar un perro! Yo no quiero móviles. Quiero naturaleza. Quiero moscas en mi casa. Amor, que nos corren el cerebro las... Que nos están escuchando. Hay que tirar los móviles. Para, deja el mío. ¡Dame el móvil! Te cambio el móvil por el mío. Tú tiras el tú y el mío yo. No, no, no. Hay que esconderte el móvil, Oscar. Escúchame, para. Se están escuchando. Quita el internet. ¡Quita el internet de casa! No quiero ser youtuber. No quiero ser nada. ¿Pero qué te ha pasado? ¡Que soy budista! ¿Pero que llevo ese té? ¿Té rojo? ¿Té famosa? Pues creo que no te va muy bien el té rojo. ¡Oscar! El té rojo lo vamos a prohibir. Me da igual si no quiere el móvil. Que después te viene aquí un tío a contarte películas de que es la alimentación y te metes té rojo que te está trastornando. Hombre, a mí es que el nutricionista le da muy bien. ¿Trastorno? Y mi espiritualista también. Bueno, pues yo soy un... Yo soy un gilipote. ¿Entonces qué? ¿Alto más un perrito? No. ¡Ja! ¡Ya los tengo! ¡Ya los tengo abrados todos! ¡Ja!